Se prendí el olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre, hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad, que a nadie me pueda ver ya atrás lo que de cerca no quería ver, de pena que salen tus trampas de mujer y el poco tiempo se murió de cerca, el cachorrito que te regalé y quedé solo con una botella, la viejo doblebé ¡Saludos a la gente de Argentina presente! ¡Vamos en tomba! ¡Mendoza! ¡Vamos, vamos, vamos! Con trabajo en jubia y unos pesos, ya pide para vos un lugar En el año más caro del centro, con mi a vos me gustaba pasear Me encantaba mirar las videras, yo comprarme lo que vos quisiera No importaba si así me endeudaba, y empezaba por los arrobas Y ahora de lejos puedo ver acá, lo que de cerca no quería ver de pena presa de tu trampa de mujer Y el poco tiempo se murió de cerca, el cachorrito que te regalé Y quedé solo con una botella, la viejo doblebé Y quedé solo con una botella, la viejo doblebé Y quedé solo con una botella, la viejo doblebé Y quedé solo con una botella, la viejo doblebé Ya más o menos, pero puede salir mejor, puede salir mejor Vamos a coordinar todos juntos una vez más A ver Ni añejo 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 Ni añejo